Una paloma se metió por la puerta de un convento, las monjitas muy contentas con el pajarito adecuado. En algún momento te va a tocar tener una reunión social, ya sea con amigos, amigas del barrio, la escuela, la promoción hace años. A lo mejor puedes hacer una reunión social o simplemente estás saliendo con la niña que te gusta, podrían andar platicando. Y va a pasar de que el ambiente está muerto, no está mal, pero está muerto, nadie anda pilas, está apagado y pues hay que ponerle las chispas para que se animen todos. Y pues en mi particular caso, mi experiencia, lo que ha sucedido, esta canción que les voy a enseñar ahorita ha sido La Vieja Confiable, el rompehielo más usado que he tenido. De verdad que sí, incluso cuando estaba saliendo hace muchos años con una niña me acuerdo de que estábamos así como que timidones, no hablamos. Y toqué esta canción y como que se empezó a reír y la conversación fluyó, ¿no? Así que yo les traigo las mulas de Moreno, hasta donde tengo entendido, pues se originó aquí en México, por ahí me pueden corregir. Esta canción a lo mejor ya la habían visto un poquito en el otro video que tengo de cómo trolear con la guitarra. Les digo rápidamente, si ustedes sacan sus propias rimas, me gustaría verla en los comentarios, en la parte de abajo, déjalas. Sé que ustedes pueden ahí de darse alguna letra que combine. Un gran paréntesis antes de iniciar, en esta canción hay palabras subidas de tono. No hay malas palabras, pero hay palabras que a lo mejor te pueden incomodar, así que cumplo con advertirte. Y bien, les doy una pequeña introducción, cómo podemos entrar en esta canción. Es muy sencilla, ahí van a ver los acordes, pero como la puedes iniciar es en una reunión familiar, como les dije, o con tu amiga, pues tócala. Ni siquiera digas que vas a tocar eso, di nomás, voy a tocar una canción para ver si la conocen o les gustas. Y empiezas a tocarla, lo peor que puede pasar es que nadie se ría, ya sé, puede pasar un papelón de tu vida. Pero eso puede pasar un 5%, yo digo que el 95% de veces se van a reír, incluso si empiezas con las rimas que dan más risas. Ahorita la vas a escuchar, así que vámonos con la guitarra. Muy bien amigos, esta canción no tiene nada de ciencia en acordes, es simplemente un re y un la. Así de fácil. Si tú quieres ponerlos ya en cejilla, esa es tu decisión. Ok, y lo único que tienes que hacer es, tocas el bajo del re y con el resto de los dos tocas las cuerditas. Y luego el segundo bajo que vendría a ser en la quinta cuerda. Entonces, chun, chun. Súper fácil. Y lo mismo con el A, quinta y sexta cuerda. Ahí, lo tienes la forma de tocar, no hay ciencia, de verdad. Entonces, vamos empezando con la letra para que vayan viendo las opciones que pueden hacer. Recuerda, tú puedes improvisar tu propia letra. Y vamos. Cuando pasé por tu casa, me dio olor a mayonesa. Me asomé por la ventana y te estabas haciendo un sándwich. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Ok. Esta es una suavecita para que vayan agarrando la onda ahí. Cuando terminamos, hacemos fine, fine, fine en inglés. ¿Qué es bien? Very good, very good, very good. Y luego, very, 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 very good. Muy bien. Y vamos siguiendo, repitiendo ahí las rimas. Y vamos subiéndole un poquito de nivel, ¿ok? Seguimos. Una paloma se metió por la puerta de un convento. Las monjitas muy contentas con el pajarito adentro. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Va subiendo, va subiendo, en inglés. Seguimos. Y no soy ningún poeta, ni en el aire las compongo. Pero préstame a tu hermana y verás cómo la pongo. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very, very good, very good, very good. Very, 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 very good. Como les dije, no hay malas palabras, pero sí están fuertecitas. Entonces, seguimos con las rimas que todo el mundo conoce para que ustedes las puedan usar. Y vamos. Cuando yo estaba chiquito, mi mamá me daba leche. Ahora que estoy grande, tú te me la saco yo solito. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very good, very good, very good. Very, 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 very good. Seguimos. Cuando vayas para el mar, no te metas a lo hondo. Porque llegan los pescados y te pican el gede hondo. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very, very good, very good, very good. Very, 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 very good. Vamos a hacer una última para que ya la puedan ir ahí. Con esa ya van a tener cinco. Y vamos. Cuando yo estaba chiquito, no tenía ni un pelito. Ahora que estoy grande, tú te me los peino del librito. ¿Qué te parece? Fine, fine, fine. Very, very good, very good, very good. Very, 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 very good. Muy bien. Y aquí puedes ir fluyendo con la canción, ¿ok? Puedes, no sé, ir improvisando. ¿Qué se me puede ocurrir a mí para improvisar? No sé, a ver, este... Ah, a ver, ahí va. Yo tengo un canal en el cual creo videos, pero viene él llorando y me copio hasta los dedos. No sé, ahí tú puedes ir sacando tu propia letra. Y lo bonito, lo interesante, lo gracioso es que en tu mente puedes rápidamente sacar las rimas. Y pues si tienes algún amigo con algún apodo, de alguna historia, no sé, la improviso, no sé. Mi amigo nació tanto en la ciudad, na, 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 na. Y cuando era chiquitito le metían el... Puedes hacer improvisaciones de todo tipo. Hay que ir en tu mente. Simplemente el re y el a. Muy bien, ahí lo vieron. Pues las rimas sí son graciosas. Mucho mejor si tú vas improvisando y creas tus rimas alrededor, como les dije, de la gente que está a tu alrededor o la situación de algún lugar, ¿no? No se olviden de dejarme en los comentarios algunas rimas que se te ocurran. Puede ser que haga una parte 2. Si hay rimas muy buenas, haga una parte 2 con las rimas de todos los comentarios. Espero les haya gustado el video, como siempre. Comentarios también abiertos para cualquier cosa que me quieras decir. Nos vemos en el próximo video. Adiós. Adiós.